¡Viva! Una grata alegría poder comunicar a todo el país Este hombre, este muchacho Es el hombre que nos regala entonces La primera medalla de oro de estos Juegos Suramericanos Conrado Moscoso Le brinda la más grande de todas las alegrías al país Después de hacer un gran esfuerzo en esta jornada El primer set que había impuesto por 15 a 10 En el segundo, él también boliviano Pero que esta vez defiende los colores de Colombia Mario Mercado se repuso y venció por 15 a 11 Y finalmente en el tercer set Y el definitivo, Conrado Moscoso Se pudo imponer por 11 puntos a 6 Al boliviano Mercado Y de esta manera Bolivia consigue su medalla de oro Los abrazos Dentro del campo de juego, las fotografías La gente que no para de alentar A quien también va a buscar la medalla de oro En el racquetbol En dobles Junto a Roland Keller La emoción de Conrado Medalla de oro también en los Panamericanos de racquetbol en Tebuco Besando a la tricolor La más grande emoción que vivimos entonces Lo habíamos esperado toda esta semana Conseguir una medalla de oro Finalmente podemos tener este honor Finalmente podemos tener lo más ansiado La máxima precia Vamos a escuchar de fondo lo que ocurre Con Conrado Moscoso Que se va dirigiendo también a todo el país Agradecido con Dios Con toda la gente que viene a darse cita Agradecido con cada una de las personas que me está apoyando Sobre todo con Dios Con el señor de maica Mis angelitos que están arriba Mi abuelito, mis dos tíos Mi familia que viene a darse cita Muchísimas gracias Muchísimas gracias por el apoyo a ti Por toda la cobertura Muchísimas gracias Conrado, primera medalla de oro Se complicó bastante Se complicó bastante en el segundo No, no se espera más En una gran final La verdad que es muy complicado Poder llegar a esta instancia Mario un gran jugador Un gran contrincante Es muy duro No es muy duro Pero creo que las ganas al final Ya las ganas de salir adelante Era más El corazón jugó sobre todo No creo que me gustó muchísimo más Y viva Bolivia Y viva siempre Ahí las palabras De Moscoso Conrado Moscoso La alegría La satisfacción También por parte de toda La familia Por supuesto No podría ser de otra manera Todo lo que va ocurriendo Imágenes emotivas Imágenes que todos los bolivianos Nos hacen inflar el pecho Entonces